Música 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 es porque tienen menos de 60 pero eso es 3-4 meses de 560 a 620 el segundo problema que no compran casas que no tienen solo un peso para dar pero usted compra una casa de 160 mil dólares con 6,9 mil dólares con 7 mil dólares con 7 mil dólares con 7 mil dólares pero es casi 3-4 meses de arrendamiento o sea, 3-4 meses de arrendamiento usted tiene el casco otro problema que tienen los hispanos es que creen que comprar una casa es muy complicado aunque no dice que no solamente es barrio americano es muy fácil como el caso hay que hacer un negocio hay que conseguir papeles hay que animarse un poquito hay que seguir todas las reglas que le tienen a uno todas las cosas que usted le necesita las tiene que hacer para conseguir su casa y lo que hemos dicho siempre no es préstamo es un préstamo quito la plata cada 10 la feria 81 dólares primero es eso tenemos que conseguir la casa o sea, por un préstamo privado o sea, por un préstamo legal ahora primero es un préstamo legal esta es una urbanización en esta urbanización solamente los que tienen aviones los que tienen aviones los que tienen avionetas entonces en su casa en el hangar y ahí puede guardar su avioneta su avión esto está allí hay actas organizaciones privadas para gente que tenga un avión guardar su avión y tiene su aeropuerto esta mañana tiene un aeropuerto para utilizar su avión caminando por la vía llevarlo allá y arrancarlo se puede ir caminando por la misma vía al fondo de esta vía entonces lo que íbamos conversando y hablando es que los hispanos en la mayoría no tienen casa en los Estados Unidos tener dos años en los Estados Unidos tener dos años de estar en Estados Unidos haber declarado dos años de taxes recoger los papeles de pago mensual lo que le paga la empresa para cuando le paga si le paga el quincenal recibe el pago si le paga el semanal cuando recibe el pago si le paga mensual recibe el pago conseguir los dos últimos estratos del pago para que no sabe cuánto se gana con ese movimiento desde donde ha trabajado en los dos meses donde ha vivido y trabajado en los dos últimos años y tener ganas y tener ganas de comprar una casa estas son pincas la parte donde estamos es pincas en día hay acres de dos acres de cinco acres de diez acres de tres acres pequeñas o casa que le pueden conseguir muy baratas 200 250 millones o casa acuérdese que los préstamos para finca es préstamos para casa o sea los préstamos de finca realmente el gobierno está prestando para casa por ejemplo el gobierno le presta por la tierra pero préstamos de tierra en Estados Unidos o sea son muy difíciles si hay pero son muy difíciles usted le presta por la casa ejemplos un apartamento no tiene tierra usted le presta usted tiene una casa buena y tiene un acre el gobierno le presta el gobierno le presta la casa no en la tierra y tiene una casa buena y tiene un millón de acres pero el gobierno va a ver la casa y va a ver la tierra préstamos para fincas préstamos de casa si la casa califica el gobierno le presta el gobierno también tiene la tierra que tiene esta es tierra de ganado también es tierra de de pastoreo también es tierra para cultivos de puertos gallinos y también de unas partes desertas y estas habitas tienen agua tienen luz tienen internet están a 20 minutos de aeropuerto internacional están a 15 minutos del gol están a 40 minutos del lecho comercial están a 30 minutos de la y las playas están a 40 minutos del mar unas playas espectacularmente bonitas o sea usted tiene todo lo que usted necesita todo lo que usted quiere todo lo que usted necesita lo podemos ir aquí aquí hay casas nuevas hay casas muy bonitas las mineras tierras están en un tierra muy espectacularmente bonitas cerca la ciudad es una pica cerca la ciudad con todos los sentidos que tiene la ciudad con todos los edificios comerciales con todo con las mineras con escuelas con colegios con universidades con centros de salud con los superhospitales todo con unas playas espectacularmente bonitas o sea usted vive en el campo pero con todos los servicios de la ciudad por eso como íbamos conversando es importante usted recoger los papeles de sus últimos tazas recoger los papeles de donde ha vivido en los últimos años recoger los papeles de donde ha trabajado en los últimos años recoger los papeles de los pagos que le hacen en este trabajo de todas maneras tiene duda que usted tenga expertos que los consigue un préstamo y que la ayuda a resolver todas las personas que tenga el préstamo para comprar su primera casa también las personas que quieren comprar la segunda casa cada día el banco el banco le paga a usted en vida si el gobierno en vida si el gobierno termine pagando los de los morgue que le den esto es una escultura colombiano que es una escultura que es una escultura que es romay y las tiene por aquí por toda la ciudad es una escultura que es muy bonita es una escultura esta es la sala de exhibiciones o el parque de arte o el salón de arte o el teatro de arte o el 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 de arte cerca al río que es un río que viene del lago pucho y desefocante en el Golfo de México el sabor de la florida el sabor de la florida está en Cora donde está Espril el sabor maya en México y aproximadamente es una zona de alto desarrollo de alto de sobrevivimiento aquí hay hace falta mucha gente para trabajar en este momento del lado del índice que falta más de 250 profesores están cogiendo profesores para toda la materia hay un déficit impresionante también están conseguiendo personas que manejan los buses de los colegios también están cogiendo policías o personas que quieren trabajar para los policías o sea hay un déficit de muchas personas profesionales que quieran venirse a vivir aquí a esa web de la comunidad porque hay mucho trabajo disponible para todo tipo de profesionales y para todo tipo de personas licenciadas que quieren ser una profesional aquí también se les paga más tiene una ventaja de tener uno de sus buses mejores tiene una calidad de vida mucho mejor porque la calidad de vida es espectacular porque es muy tranquila es muy segura es muy buenas días hay una muy buena movilidad cuentan con la trincones estas ciudades se hicieron días como para 30 años y nos gusta que todavía las mías no están colapsadas todavía no hay atraccones a toda hora va dentro de 30 años de Portugal a colapsar en estos momentos que no es muy buenos días y es una escultura de colegiados es todo el Banco de Américas se llena con ustedes mismos ya está recta por la oficina abogada por el tiempo por el Banco de Américas con su tiempo y este es el primer la ciudad el downtown la ciudad el centro la ciudad de Roma y se toma cervecitas se toma en estos momentos para tomar papillas en los viernes se oye música todo tipo jazz merengue bachata o sea todos los tipos de música se encontraba aquí se entraba en el planta y tomaba una cerveza y le dio un tipo de música ese para otro y tomaba otra vez ese tipo de música así se llama la noche aquí también está la parte de la parte de la parte de la parte de la de la la parte de la de la junta y la construcción a todas las construcciones todas las viviendas, todos los inicios, todos los planos de la ciudad de Romano este es el parqueadero el parqueadero es un campo de Romano y aquí enseguida tenemos el centro de convenciones de Romano donde hay todas las convenciones las convenciones de la ciudad de Romano el centro de convenciones el día hace todas las asambleas, las convenciones, las ferias las presentaciones de actores famosos también se puede hacer aquí los shows, las fiestas y aquí al fondo después de esto tenemos el río Calosahatch es un río gigantesco de un mal de dos o tres tiempos muy anchos es un perrío con un mil que parece un mar pero realmente es un río de agua dulce el río Cali que viene del lago por la noche protochores ricorralo de temera esta biblioteca y aquí hay grandes convenciones que en la кан Sprится ya no lo he hecho Y aquí hay parte donde usted puede reembarcar la lancha, parte de la pista donde usted puede parquear su trailer, bajar la lancha, remarcar la lancha y que lo llevo entre 30, 30, 30, se quedó en la rampa y hace sol al río, al mar y que se pone la lancha. Lo traigo de un río y un río se ve casi un kilómetro de archo, más un kilómetro de archo. Y esta es una parte donde la persona viene, camina, un malicón, un malicón, un malicón de la ruina, y aquí hay varios cuentos, varios cuentos, esto es un barco que va a caer un hueso, en la parte más de los Estados Unidos, acá hay un hueso, y acá hay un hueso un barco que son apenas tres horas, en cada razón son como siete horas, en una instancia de presidencia de este barco, y también se puede ir a una paseaza, una paseaza ahí, que haya mostrado un turco, todo por magia, de toda la época, dudas, preguntas, llamar a la semana pasada, y aquí hay un barco que 239, 645, 60, 167, o 239, 440, 4104, o el pase 239, 204, 498, 17, mi email es nsjs100, arroba, llamó, o nsjs100, arroba, o nsjs100, arroba, y aquí vamos para ver unas casas, que estas casas que estamos vendiendo en Miami, dos casas que estamos vendiendo en Miami, tienen una foto aérea de las casas, y aquí tenemos otra vez las casas, otra foto aérea de las casas, donde estamos viendo las casas que estamos Estas casas estamos vendiendo en Hayalía. Estas casas están cerca del centro de Hayalía, cerca de la de 35, cerca de la Tupay, cerca de la 26, Núñez y todas estas casas. Estas son las playas del maricón de Bormalle donde vivimos anteriormente. Estas son fotos del maricón de Bormalle. Aquí es donde parquea el barco turístico que la puede llevar a Calle Hueso, donde termina esta unidad. Este también es un barco turístico. Este es el puente que va de Bormalle a Bormalle. Llámenos para atenderlos. Llámenos para resolver todos sus problemas. Si usted quiere comprar un apartamento, también le puedo vender apartamentos. Aquí contienen apartamentos de dos cuartos, dos baños. Hoy en 60, 65, 70 mil en unidad cerrada, con piscina, con turco, con gimnasio, con todas las cosas, con cancha de tenis. También le puedo vender lotes. Tenemos lotes en Bormalle y en Geno. Tenemos lotes en Kekorra y Hayate. También si usted necesita pincas, podemos vender, digamos, casi 10 años vendiendo pincas. Estamos volando hacia abajo, estamos volando un poquito hacia arriba. Pincas de 10, 50, 100 años de trabajo. Si usted quiere vender su casa, nosotros le hacemos un avalúo gratuito. Si quiere vender su casa, le hacemos un avalúo gratuito a su casa. Sin ningún compromiso. Y tratamos de vendérsela al mejor precio posible. Esta página de Youtube la han visto más de 2,5 millones de personas. O sea, llegamos a mucha gente que de pronto está interesada en comprar su casa. Por eso, si usted quiere vender su casa, llámenos. Nosotros le hacemos un avalúo gratuito. Sin ningún compromiso. Y podemos devaluar su casa para ponerla en el mercado. Y hacemos muy buena publicidad. En menos de un mes casi que le tenemos vendida a su casa. Buscándole una mejor oferta de mercado. Y la mejor ayuda para mí que nosotros asesoramos. En la venta de su casa. ¡Gracias! Fátima de aislar. ¡Déorahum! Amén. 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 Amén.